Bueno, pues un placer estar contigo, Fernando. ¿Cuánto tiempo? Lo primero, cuéntame un poquito cómo te has sentido al dar vida a Paraíso y verla ya terminada. Bueno, cómo me he sentido al final del viaje, dices. Bueno, me he sentido... Bueno, pues mira, espero que lo diga, pero me he sentido bastante orgulloso, la verdad, de lo que hemos conseguido. Porque la apuesta y la ambición era mucha, ¿no? Hacer una serie fantástica con un universo especial, particular y distinto, ambientada en el año 92 y rodada con adolescentes, bueno, pues no es algo fácil de plasmar en pantalla y la ambición era mucha, el miedo era bastante. Entonces, bueno, al verla terminada y creo que la serie es una serie que tiene poderío y tiene personalidad y tiene alma, ¿no? Que es lo que buscamos. O sea, que me siento satisfecho y aliviado también de acabar el viaje que empezó hace casi tres años, la verdad. Me mola mucho porque acaba el primer capítulo y rompe las expectativas que pudiera haber, pero ya en el segundo arrancas con un plano secuencia en una fiesta ahí con Chimo Gallo, con Mecano y dices, aquí vamos a darlo todo ya. Sí, sí. Sí, bueno, la idea era coger al espectador de la mano, bueno, casi empujarle y que hiciera un poco, que fuera un poco montaña rusa la serie, ¿sabes? Desde que no dejaran de pasar cosas y click hangers y emociones y giros en la trama y que además ninguno de estos giros se explicara en la promoción ni en los trailers ni en la previa, ¿sabes? De modo que el espectador se sentara a ver los episodios y cuando acabara el primer capítulo se sorprendiera de lo que sucede y en el capítulo 2 viajara a ese nuevo universo y en el capítulo 3 se quedaran las reglas y en el 4 volviera a girar. Bueno, teníamos como muy claro que queríamos que el espectador, o sea, coger al espectador y hacerle disfrutar como si fuera una montaña rusa y la verdad que creo que eso sí que sucede, ¿no? Entonces hemos sido como muy cuidadosos y muy peleones para que la campaña fuera lo más enigmática posible y que fuera la gente al ver la serie la que descubriera de lo que le estábamos hablando, ¿no? En ese sentido, cuando ves una serie o una película que enseguida se intenta etiquetar, pues es como en este caso, como Stranger Things, pero hecha en España, o es como tal película, pero no sé qué. ¿No crees que eso al final puede jugar en contra de las expectativas del público si vaya con una idea preconcebida respecto a lo que va a haber? Pues hombre, pues hombre, claro, te da un poco de rabia y un poco de miedo, no porque me moleste la comparativa, sino porque es que la serie negativamente no tiene nada que ver, ¿sabes? Solo comparte personajes adolescentes, género fantástico y que evidentemente sucede en una época en el 92 y Stranger Things en los 80. Más allá de eso, no tiene nada que ver. Bueno, si has visto la serie ya sabes a dónde va, entonces se parece más a otras películas y series de los 90 que a Stranger Things. Yo creo que el hecho de proteger el contenido para el espectador hace que a veces vayas al titular fácil. Entonces, bueno, también pienso que el espectador es inteligente, entonces ve las imágenes, ve las piezas, ve los trailers, ve las fotografías y lo que tienen que tener es ganas de empezar a verla. Entonces, cuando empiecen a verla, la serie les llevará por otro lugar y ya está. O sea, que más rabia que miedo, más de dejar al espectador que vea la serie y decida a él si se parece o no se parece a tal o cual cosa, ¿no? Cuéntales qué es lo que es la serie. Pero bueno, también te digo que a veces hay que poner titulares a las cosas y bueno, este es jugoso, claro, porque es como jóvenes adolescentes y fantásticos en España, pues claro, pues no hay. Entonces, ¿cuál es el referente de Estados Unidos? Pues el fenómeno de los últimos años. Claro, no lo vas a comparar con las chicas del cable, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. Pero bueno, yo creo que la serie tiene suficiente personalidad para que el espectador la disfrute sin necesidad de comparaciones. Pues hablando de referencia, yo con el primer capítulo pensé mucho en el caso de Alcácer, por el cartel de las niñas desaparecidas, que visualmente, si no es igual, casi incluso las fotos buscan ese parecido. Pero no sé si ese tipo de guiños, más allá de los evidentes, de que si la carátula de tal película la menciona a tal grupo de música, si esa iconografía, ese simbolismo de la época de la España negra, por así decirlo, si estaba ya presente, si era algo buscado para trabajar el tono de Misterio de la serie. Bueno, buscadísimo. Más que para trabajar el tono, para empezar, tener un punto de partida como muy anclado a España y muy real y muy de la época, que era esa obsesión por las desapariciones de niñas y de chicas y ese miedo como de los padres a que las chicas salieran solas y esa obsesión de los medios por saber y de quién sabe dónde. Esa cosa que había muy en el año 92 de las desapariciones, nos parecía un buen caldo de cultivo para que el espectador entendiera muy bien la época en la que estábamos y a partir de ahí viajar a otro lugar totalmente distinto. O sea, nada tiene que ver la serie con esa oscuridad o esa sordidez que tiene el caso Alcácer, pero sí que comparte con el caso Alcácer esas desapariciones como que el espectador va a entender muy bien cómo es la obsesión de los medios, del pueblo y va a entender muy bien ese padre desesperado por encontrar a su hija. A partir de ahí nos parecía que era muy guay el juego de partimos de aquí y ahora giramos a otro lado que no tiene nada que ver y el espectador hace, perdona, pero esto, ¿sabes? Nos parecía, ya te digo, era todo el gato la sensación de vas en la montaña y haces ahora para este lado ya de repente, de esa sensación de que me están contando y que el espectador lo disfrutara, claro. Y ya pensando un poco en tu filmografía, otros trabajos como el hacer el barco, Tres metros sobre el cielo, ¿qué tiene el personaje adolescente que resulta tan atractivo? Entiendo que va un poco también porque vive todo de una forma como más pasional, más emotiva, pero ¿qué es lo que lo hace tan interesante a nivel cinematográfico? Bueno, yo creo que es personaje en evolución y formación y cualquier persona en evolución y formación es interesante. O sea, ten en cuenta que es una época en la que te estás construyendo, los miedos son más grandes, las pasiones son más intensas, el amor se vive de manera más desesperada, la amistad es para toda la vida, o sea, esa sensación de primera vez de todo es profundamente cinematográfica. Entonces, es un lugar muy interesante al que ir. Entonces, a mí siempre me ha fascinado, desde los tiempos de Tres metros sobre el cielo, incluso antes, siempre me ha interesado mucho el universo adolescente. De hecho, una de las grandes titulares, una de las grandes cosas era que yo quería volver al universo adolescente. O sea, me necesitaba mucho una serie con personajes adolescentes. Y que además los actores fueran adolescentes de verdad, que es la vez que más cerca están los actores de la edad de los personajes. Es decir, ten en cuenta que tienen 14 años, 15 años. Entonces, la mirada de Pau, de María o de Cristian, los actores de la serie, es lo más parecido que hay a la mirada de un adolescente que está un poco todavía colocándose en el mundo. Entonces, me apreciaba mucho hacer eso y ir a ese lugar, que me parece que es profundamente cinematográfico. Y me parece que además es muy identificable, porque aunque tengas 50 años, te recuerdas de tu primer amor, de tu mejor amigo de la playa, de lo que sentiste cuando tú perdiste a alguien querido, todo eso, son como tus primeras veces, te quedan como ancladas en el corazón y yo creo que es bonito volver a ellas. Y ya por acabar, siguiendo un poco con, en este caso con los actores adolescentes, cuando empiezan a trabajar en la serie, ven una Game Boy, ven una cabina, tienen que intentar interactuar con ella. ¿Cómo los ves? ¿Cómo reaccionan ante ese tipo de cosas? Bueno, divertido. A ver, es que cosas que son súper... A ver, o sea, es que claro, no han vivido en mundos inmóviles ellos. Entonces, las cabinas las han visto por aquí, por Madrid, pero llenas de papeles porque nadie las usa. O sea, ahí quedan cuatro. Pero no es eso, el mundo sin internet, la música, ¿sabes? Es que algunos no conocían las canciones de Meccano, Dani, tío. O sea, es que era como... Pero ¿cómo no vas a conocer esta canción? Era como... ¿sabes? Entonces era muy gracioso. Y sobre todo, explicarles mucho el sentido del veranero eterno, de la vuelta al lugar donde estás veraneando otra vez y de encontrarte con tus amigos, que también se ha perdido un poco. Entonces, bueno, era guay unir esa autenticidad de mirada que tienen ellos, que son adolescentes de verdad, con esa cosa un poco nostálgica de mi adolescencia que hay en la serie. Entonces, una vez que era muy divertida. Pero ya cuando se ponían la ropa se morían de la risa. Le habían esos camisetas con esos colores o esas zapatillas, esos pelos. Era muy gracioso. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Mucha suerte con el estreno de Paraíso, que recordamos. Se estrena de Movistar Plus a partir del día 4 de junio y ha sido producida por la propia Movistar Plus y por The Media Pro Studio. Muchas gracias. Muchas gracias. Dani, chao, adiós.